Hola personas humanas Ok, no En el video de hoy les traigo Un mega tutorial Que he estado viendo en varios videos Así que hoy les traigo Un tutorial de Cuatro peinados tumbla Así que si eres de lo que le gusta este estilo Porque he visto a muchas personas que también le gusta este estilo Te recomiendo que sigas viendo el video hasta el final Así que empecemos con el video Esta es un peine y un cepillo El tutorial que les voy a grabar es Uno de dos trenzas O sea, este no va a ser pegado Va a ser de las trenzas que van aquí abajo Lo que voy a hacer ahora es Partirnos a la mitad el pelo Obviamente debe estar desenredado No lo desenredamos Es muy fácil de hacer Empezamos con esta Y les debe quedar Más o menos Así Y le pueden agregar Algún sombrero Algún gorro O gorra que quieran Yo en este caso le voy a agregar Una gorra Y nos quedaría así Y nos quedaría así Es este que se ha estado usando mucho Y de seguro ustedes también lo han visto Y es el de los dos moñitos aquí con el pelo Agregamos bien el pelo Agregamos bien el pelo Cogemos un poco de aquí Sacamos bien esto aquí Dependiendo de la cantidad que ustedes quieran Ustedes lo elijan O sea la cantidad de cabello que ustedes quieran para el moño Les va a quedar algo más o menos así Debe de quedarle Para este final También es uno que he visto que se ha estado usando mucho Y es este de el moño que va aquí atrás usando una gorra Cogemos nuestro cabello Lo partimos ahí a la mitad Como lo dijimos al principio Y ya tenemos eso todo aquí Todo eso Comemos el cepillo Nos lo pasamos para que quede bien Debe quedar bien alisado Porque si no queda alisado Al ponerse la gorra Se le puede Desgreñar el pelo El moño debe quedar más o menos así Luego de que quede así Le ponemos la gorra Quedaría más o menos así A mi la verdad este Este también que es un hombre Lo he visto en Pinterest O en algunas cuentas de Instagram Es sobre el cabello sueldo Y el moño que está Lo que habíamos dividido aquí Nos lo echamos para atrás Así nos lo arreglamos mejor Nuestro cabello debe quedar completamente para atrás Así Un poco de aquí Para esto deben tener completamente Y bien desenredado el pelo Y nos hacemos el moño Así mismo como le dije en el otro Pueden tomar la cantidad que deseen Así sea mucha O así sea poca Uno de estos En mi país le dicen pinchos Y debe quedar así Y hasta aquí Mis amigos y amigas Compañeros Ha llegado nuestro video de hoy Espero que les haya gustado Se suscriban Allá abajo le pueden suscribir Y también comenten Si les gustó Si les pareció bueno Si quieren que siga Haciendo una segunda parte Y le den like También abajo les voy a dejar El canal de mi mejor amiga Para que se suscriban Abajo Acá en la descripción Se lo voy a dejar Y besos Espero que les haya funcionado Y les haya gustado Bye Bye